... Mi nombre es Antonio Romero, soy responsable técnico de la empresa BECOR, somos una empresa de servicios y dentro de ese encuadramiento tocamos aspectos higiénicos sanitarios. Por destacar de alguna manera nuestra empresa, es una empresa muy activa, lógicamente siempre muy pendiente de cualquier movimiento dentro de nuestro sector que nos pueda llevar al conocimiento de actividades distintas y siempre avanzando. Por destacar algunas, dentro de lo que sería el tema de control de plaga, concretamente tocamos todos los ámbitos, dijéramos que como plaga se identifica. Destacar también dentro de lo que serían los desarrollos de especialización, los tratamientos de madera, especialmente de termes, luego también los tratamientos y control de legionela y de ahí una definición muy concreta de lo que sería AVENAI, dentro de lo que sería una actividad muy relacionada con el control especialmente de aves y bueno, pues abierto lógicamente a un acercamiento a campos ambientales en una especialización a nivel medioambiental que las políticas de las empresas es una exigencia dentro de sus compromisos y desarrollos, entendemos que debemos cumplir todas las empresas que nos dedicamos a la utilización y control de algún tipo de componente químico como en las empresas del sector de control de plaga. En determinadas ocasiones los asentamientos masivos de aves en un lugar concreto pueden desembocar en graves consecuencias para organizaciones y entornos. Son diversas las negativas que pueden provocar en zonas industriales. Los casos registrados de fallos eléctricos e incendios no se describen hoy por hoy como anecdóticos, pero sobre todo efectos en problemas de salubridad y seguridad para el ser humano y el entorno ambiental. Debemos tener en cuenta además las posibles contaminaciones e infecciones que puede producir la industria en las aves inclinas que al desplazarse contagian a otras sucesivamente, llegando a afectar no solo al propio entorno y trabajadores, sino a la comunidad en general. AVECOR ha desarrollado un proyecto de investigación técnico-científico con el que pretende abordar esta problemática cada vez más común encuadrándolo bajo la forma de un proyecto LIFE. Nosotros hemos tenido durante nuestro tiempo de explotación de la central un problema, en principio se consideró como un hecho curioso, y era la existencia de una gran cantidad de aves, provocó la parada de las instalaciones por fallos de sistemas automáticos, del proceso, como consecuencia de los excrementos de las aves. Pusimos en contacto con una empresa especializada del sector, que es AVECOR, que nos diagnosticó muy bien el problema, nos hizo un estudio de cuál era la problemática de las especies que estaban pernozando en nuestras instalaciones, y nos propuso un plan de actuaciones para poder llevar a cabo el control de estas especies, que para nosotros ya era una especie invasora de todas nuestras instalaciones. Ciertamente la colaboración con AVECOR ha sido muy fructífera, porque la realidad de hoy es que las instalaciones se ven limpias de estas especies invasoras, siempre pueden quedar algún ejemplar, pero de una forma casi anecdótica, y el mantenimiento de los servicios de AVECOR nos ha permitido mejorar tanto en salubridad y salud para los trabajadores, e incluso también para la seguridad de la instalación, puesto que los excrementos de las aves tienen unas propiedades corrosivas muy importantes que minimizaban las condiciones de seguridad en el trabajo. Como de estos niños en un sitio de gaviotas o de cotorras, que la variedad es múltiple, vamos todos un poco repitiendo los mismos esquemas y un poco dejándonos asesorar por las empresas que se supone que son las especializadas, porque en un principio los técnicos con los que cuentan en el ayuntamiento, por lo menos yo recuerdo en un principio, cuando esto nos pilló de sorpresa, es que los técnicos no tenían ni idea por dónde meter mano al tema. El tema de que ahora se plantea una plataforma, a mí como institución, repito, me parece muy importante por el hecho que haya un poco de intercambio, de que esas experiencias que vamos teniendo en los distintos ayuntamientos nos sirvan de unos a otros métodos que dan resultados o combinación de métodos que den resultados que nos sirvan a otros de referencia y podamos utilizarlo y no vayamos dando palos de ciego. Y bueno, pues yo lo que queremos es que más instituciones, empresas privadas, universidades y todos podamos estar de tal manera que esto nos resuelva a todos un problema higiénico-sanitario que es muy problemático dentro de los ayuntamientos, yo hablo de Segovia, pero me imagino que de todos en general. Tener el parque, ahí no sé por problemas de salud, los niños no pueden estar porque es un olor tan fuerte que no se puede crecer ni respirar y los vecinos que viven próximos al parque están igual, no pueden abrir las ventanas, por la mañana a las 6 de la mañana estos bichos se van, lo cual tampoco pueden descansar como se merecen. A nivel de enfermedades, constituyen una especie de calor y cultivo. Hay muchos individuos que permiten que una determinada bacteria o eso pueda transmitirse y asegurarse su supervivencia a largo plazo de un individuo a otro durante mucho tiempo. Y durante esta recirculación, o simplemente están lo que llamamos nosotros, los epidemiólogos, un silencio epidemiológico, sin que pase nada y que se mantenga, o también se puede volver, como por ejemplo lo que pasa con los virus de influenza avial, cuando entran en las granjas avícolas, volverse cada vez más patógenos hasta causar un problema. Eso ya hay en salud, es que hay ya problemas de salud. Los grados de molestia hay mucha gente alérgica que es que no puede vivir. La gente ya de los comercios le afecta porque la gente lo pasa por la plaza, que se vayan a otras zonas para pasarlas. Por el centro de la plaza es que no se puede pasar, es imposible. Aparte de los olores y el tema de la salud, que sobre todo es lo que más importa, porque eso ya es una plaga. Eso es una plaga, entonces hay que tratarlo como tal. Y hacerlo también, lo que pasa es que bueno, yo no sé ahora mismo con lo de la crisis y los datos que no sé cómo será o cómo estará el tema, pero que es una cosa que hay que hacer, la gente no quiere más reivindicarse. Para conseguir todo este acercamiento de la especie a un lugar determinado, hemos tenido que ir determinando, dijéramos, y depurando todas las técnicas como puede ser la cetrería, aeromodelismo, incluso la pirotermia. Dentro de lo que sería la cetrería, nosotros entendemos que adaptar una técnica milenaria como la cetrería a entornos industriales y urbanos ha conllevado una especialización bastante técnica. El aeromodelismo, dentro de lo que sería un hobby, entendemos que hemos tenido que hacer unas ciertas adaptaciones sobre los aeromodelos, el tipo de vuelo que deberían hacer, las alturas y todo esto nos ha llevado a una depuración poco a poco y hoy por hoy podemos decir que somos líderes dentro de lo que serían las técnicas para la dispersión del control de aves. Lógicamente estamos abiertos a continuar depurando hoy por hoy todas estas técnicas para conseguir incluso mejores resultados que los que obtenemos hasta la fecha. En su momento también AVECOR nos ha propuesto la colaboración en un proyecto muy interesante que nosotros consideramos que puede ser de futuro la solución para este tipo de problemas como es el proyecto que ellos denominan AVENAID con la intención de desarrollar un dormidero en el exterior, por supuesto, de las instalaciones industriales donde se focalizarían los dormideros de este tipo de especies con el fin de poder tener controladas las poblaciones invasivas de las instalaciones industriales. Este proyecto está todavía en sus fases iniciales, contará con las autorizaciones correspondientes y la colaboración de universidades y empresas privadas porque pensamos que es un proyecto muy interesante. Nos encontramos ahora mismo en un dormidero artificial. Vamos a hacer una serie de capturas para hacer un marcaje de la especie. En este dormidero hay concentrados unos 17.000 ejemplares y vamos a efectuar en ese marcaje un marcaje aproximado de unos 50 o 60 ejemplares para ver los movimientos que hacen en la zona. Los preposaderos donde se inicia, dijéramos, el comienzo de la concentración, en actos seguidos van entrando ya a lo que es el dormidero, que se les ha habilitado. Quería destacar dentro de lo que sería el dormidero artificial que AVECOR ha patentado, el principio de todas las labores de observación y a nivel científico que hemos ido realizando, a nivel industrial, no deja de ser una conclusión de factores que esta especie, concretamente, elige para pernoctar. Dentro de todo ese encuadre técnico que hemos ido evaluando, posiciona al dormidero en un lugar idóneo que reúne todas las condiciones favorables elegidas por esta especie en todo este acercamiento que hemos ido haciendo a nivel industrial y hoy por hoy también a nivel urbano, para poder concluir en todos los condicionantes que lleva esta especie a elegir, dijéramos, este lugar como un lugar preferente. Dentro de esos factores nos ha ido llevando a poder tener la seguridad de que en lugares, dijéramos, diferentes a los elegidos actualmente a nivel industrial, pudiéramos conseguir el éxito que hemos conseguido a nivel industrial. Esto no deja de ser un reto, el poder interactuar en lugares abiertos y urbanos, en los que hay otros condicionantes y otros factores, en los que tendremos que evaluar su comportamiento igualmente que hicimos a nivel industrial, pero entendemos que todos los estudios serán vinculantes para poder llegar a una solución eficaz. Un equipo técnico como el que cuenta BECOR, ya digo, muy técnico y muy comprometido en todas las áreas que toca, es, lógicamente, garantía de éxito. Por eso, os invito a que, bueno, visitéis nuestra página y podáis ver la amplitud de los campos que venimos trabajando y, en concreto, esta línea de AVENAI que presentamos a nivel internacional para poder conocer en más profundidad, dijéramos, esta área tan interesante que hemos encontrado. Actualmente, ADECOR ha conseguido avances muy positivos en una de las técnicas más ambiciosas relativas al desarrollo del dormidero artificial, basada en técnicas históricas de señuelo y consistente en el entrenamiento de estorninos desde su nacimiento con el objetivo de conseguir que muestren el camino del dormidero a las bandas de aves que resulten problema en un entorno concreto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.